¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber. Hago este vídeo respondiendo preguntas de una amiga suscriptora. Imagínense, ¿se acuerdan del vídeo que yo le di que iba a hacer? Bueno, que hice más bien, de que ustedes me hagan preguntas, me escriban en comentarios cómo me llamaba, por ejemplo, y así. Pues la verdad les ganó, y nada más una persona, y esa persona son, si ustedes fueron 15 preguntas, en esta fueron, lo doble fueron fueron 30, así es, 31 preguntas, así es. Bueno amiguitos, antes de, quiero mandar saludos, antes de empezar las preguntas, quiero mandar saludos a Reññoblogs, Miranda C, Cristian Nuzmex, Armex, Miranda C, Cristian Nuzmex, Dani Emprende, Miranda Vlogs, Familia Boricua Vlogs, Payaso Bosho de la Boschaya y Media, Payaso Frutín, Payaso Chiripiorcas, a todos les mando saludos, este, a Kri, a Kiotis, este, Elizabeth James, María Jaimes, María Luisa, los hijos de María Luisa, asociación de payasos, Yuna Pablo, a todos les mando saludos. Bueno amiguitos, espero que les guste este vídeo, y recuerda, Payasito Riverín, YouTube te saluda, así que sí, jajaja. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Daniel Ramírez Rivera, así es. Número 2, ¿cuántos años tengo? Tengo, 23 años, aunque parezco de 30. Soy payaso. Pregunta número 3, ¿cómo te gusta que te llamen Riverín o Daniel? La verdad me gusta que me digan de las dos formas, Riverín o Daniel, pero más me gusta que me digan por Riverín, pues ya todos me dicen, oye Riverín, en la calle de Riverín, oye Riverín, Riverín, adiós Riverín, pues ya se me quedó ese nombre, pues ya, Riverín, Riverín, youtuber, chiquisija, jajaja, jajaja, payaso. Cuatro, ¿por qué te, ay, discúlpeme, este, la risa es que me acordé del anterior vídeo, bueno, este vídeo que pasó al otro, este, un suscriptor me puso, como salió Danieliño y me dio risa, de que puso, oye, ¿qué te presta la peluca Danieliño Vlogs? Porque está, greñudo, es un payaso, saludo Danieliño Vlogs, no te enojes, es un payaso. Pregunta número 4, seguimos, ¿por qué te dedicas a ser youtuber? Me dedico a ser youtuber, porque, por dos, dos simples razones. Número 1, para, pues perder miedo, ante las cámaras, más que nada, ante las personas, hablar de cara, de cara a cara, si es, de voz a voz, con una persona, si es. ¿Por qué te gustó ese payasito? Bueno, pues me gustó, me gusta ser payasito, porque, pues me gusta hacer reír a la gente, sacarle una sonrisa a la gente, así es, y la verdad, hay que ser payasos, la verdad, todos somos, tenemos nuestro payaso dentro, la verdad, y tenemos que tenerlo, porque, aunque adentro estemos, que nos lleva, tenemos que ir con optimismo, así es, siempre, al 100, si es, y sin miedo al éxito. Pregunta número 6, ¿cuánto tiempo o años tienes de ser payaso? De ser payasito Riverín, antes era payasito Riverín, en fiestas, antes de que fuera youtuber, ya que ya no soy en fiestas, pues tengo un año, ser payasito, payasito, que fui en fiestas, y un año, de Riverín Youtuber, pues súmenlos, son dos años de payasito Riverín, juntenlos, payasito Riverín Youtuber, tiene dos años de ser payaso, así es, así es, amiguitos. Este, la pregunta número 7, que siempre todos me preguntan, y se la voy a responder sin penas, sin enojarme, ¿eres humilde o agrandado? ¿Me considero una persona humilde? Así es, amiguitos, no soy crecido, agrandado, no, siempre humilde, así es, llega al millón, a los 10 mil millones de suscriptores, los millón, este, la infinidad de millones de suscriptores, siempre voy a ser humilde, así es, la humildad ante todo. Pregunta número 8, ¿cuáles o cuáles fueron tus mejores compañeros de escuela que tuviste? Entonces, gracias a ellos dos, fueron unos hermanos para mí, fue Gabriel Ixel Ocampo Peña, y Adalberto González, así es. Pregunta número 9, ¿cómo te gustan las mujeres, güeras o morenas? Me gustan las dos, pero más, 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 las morenas, así es. Pregunta número 10, ¿te gusta alguna actriz o cantante famosa? Sí, Paulina Rubio. 11, ¿qué tipo de música te gusta? El rock, ¿qué pasa? ¡Viva el rock! 12, ¿qué deporte te gusta más? El fútbol y el básquetbol. Pregunta número 13, ¿qué comida mexicana te gusta más? Los taquitos de suadero y al pastor. 14, ¿quién es tu mejor payaso del mundo? Cepillín, que en paz descanse un gran payaso y humilde. Así es. La verdad, amiguitos, quiero decirles que yo les voy a decir el tiempo, ya Mero se va a aproximar, primeramente Dios, porque aquí en Yautepe Morelo ya estamos a semáforo verde, y espero que, si no bajamos, si seguimos, bueno, si no bajamos más de, o sea, ya nos quedamos en semáforo verde, este, voy a concursar de, en el concurso Yautepe tiene talento, imitando a nada más y nada menos que Cepillín. Así es, amiguitos. Así es. Bueno, amiguitos, este, seguimos. 14, ¿quién es tu mejor cantante infantil? Cepillín. 16, ¿has tenido un sobrenombre antes de Riverín? Sí. ¿Cuál es? Chaggy. El alto, el flaco, aunque no lo soy, ¿verdad? Así es, todavía no lo soy, pues, falta. Así es. Número 17, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Bueno, si es de fútbol mexicano, al Santos, si es fútbol argentino, Boca Juniors, si es de España, al Barcelona, si es de Alemania, al Bayern, si es de Holanda, al Ajax, así es, amiguitos, si es de París, si es de París, si es de París, al París en Germán. Pregunta número 18, ¿haces imitaciones de voz? Sí. ¿En cuáles? Cepillín, Chabelo, Pajara Peggy, Elmo, José José, Juan Gabriel, El Buki, Mario Dome, Eduardo Manzanero, el Perro Bermúdez, etc. Tengo más de 20 imitaciones de voz. Así es. 19, ¿te gusta tener el pelo largo o corto? La verdad, largo. Así es. ¿Por qué crees que voy a hacer ese reto de dejarme largo de aquí al año 2024? Así es. Primeramente Dios. 20, ¿cuáles escuelas fuiste en tu vida? Vamos a contar. 1, 21, 2, Colio Guadalupe, 3, El Cey, De Montessori, 4, La Prepara, 5, El Cuef, 5, Benito Juárez, ¡Ah! ¡Ay! El Ignacio Zaragoza, 6, fueron 6. A ver, Jumentino Muñoz, Ignacio Zaragoza, Colio Guadalupe, El Cey, Montessori, La Prepara, Y El Cuef, 6, Escuela. Así es. ¿Cuál fue tu mejor escuela? La Cuef. 22, ¿cuáles son tus mejores personajes de terror? Chucky y The Joker. ¿Qué es El Guasón? 23, ¿cuál película de terror te gusta? El Chucky. 24, ¿cuál es la mejor canción de Cepillín que te gusta? La Fe de Cepillín. ¿Qué comida italiana te gusta? ¿Pix más pizza o Spaghetti? La pizza. 27, ¿cuál es tu mejor película de héroes que más te gusta? Pues, la de Spider-Man. Este, 28, ¿has visto y tomado una foto con algún famoso o famosa? Sí. ¿Con quién? También con Alejandra Gutiérrez, jugadora y portera del Tigre Femenil de la Liga MX Femenil. Así es. Hace un año, fue en febrero de hace un año, antes de que pasara la pandemia. Cuando abrieron el CDI me tomé una foto con ella. Así es. Pregunta número 29, ya me lo terminamos. ¿Cuáles son tus mejores grupos de rock? Megadeth, ACDC, Kiss y Ghosts and Roses. Así es. Ah, y Slim Nuts. 5. 30, ¿cuál es tu mejor canción de rock que te gusta? I was made for love, you do, baby. De Kiss. Número 31, ¿cuál es tu mejor canción que te gusta? La canción de Luis Fonsi y de Yo no me doy por vencido. Bueno, amiguitos, aquí está, amiguita, el video. Fueron muchas preguntas. Fueron rápidas y fáciles. Sí, esa, amiguita. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Y recuerda, Payasito Riverín, youtuber, te saluda. Así que sí, ja, ja, ja. Amiguitos, apóyenme a llegar a las 2000 horas de visualización. Vámonos, ayúdenme, ayúdenme. Regalaré gorras de mi canal de YouTube. Vámonos. Si llego a las 2000 horas en este año 2021. Nos vamos, ayúdenme a compartir, darle like y suscribirse. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Y recuerda, Payasito Riverín, youtuber, te saluda. Así que sí, ja, ja. 2000 horas de visualización. Sí, esa, puede. Así que sí, ja, ja, ja. Hasta la próxima.